En la edición, tiene la adoración Toño Vargas Muchas gracias Jefferson Fafancia, Perú Presiona la escuadra nacional, cuidado, ya marcó la infracción el árbitro Y este es tarjeta de todas maneras Ya marcó la falta, el árbitro, tiro libre le corresponde a Perú Tocan a la puerta de Munúa Menota detenida, vamos a ver, hay que aprovechar Solano ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Peruano Solano A la carga de la selección peruana, está habilitado Arranca el Chorriano Palacio, Pizarro espera, cuidado, ya en el segundo ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Claudio Pizarro! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol! ¡Gol! Preparando a Chepantón, buscando Uruguay de esta manera ¡Gol! ¡Gol! Gol uruguayo, Diego Forlán. Gracias por ver el video.